Hola, les saluda María Duarte y es viernes y esto significa que es tiempo de hacer los planes divertidos para este fin de semana. Veamos lo que pasa en Atlanta. Atlanta International Auto Show está en el Georgia World Congress Center este fin de semana. Una atracción con más de 400 automóviles para todos los gustos. Los boletos están a $10 para adultos, $5 para niños de 6 a 12 años y pequeños menores de 6 años entran gratis. Este sábado 29 de marzo, Galeo llevará a cabo un taller para aprender a cabiliar a su congresista para obtener una reforma migratoria. El evento será de 9 de la mañana a 4 de la tarde en la Iglesia Católica de San Patricio en North Cross. Para más detalles, comuníquese a la dirección que aparece en pantalla. Easter Toddlers Fun, un evento para familias con pequeños hasta 4 años, será este domingo 30 de marzo en el Mall Santa Fe. Habrá diversión como desfile de moda de bebés, pintacaritas, mesas para colorear y bolsitas de regalos. También se les enseñará a los padres a instalar de forma correcta las sillas de bebé para el carro. No olviden pasear en familia por la Feria de Atlanta en Turner Field, un lugar con mucha diversión para toda la familia. La Feria estará abierta hasta el 6 de abril y para horarios visite AtlantaFair.com.